¿A cuántas de ustedes les gustaría tener un negocio súper exitoso? ¿A quién de ustedes les gustaría rescatar a su negocio? Y tengo una tercera pregunta para ti. ¿Actualmente es para ti un gozo, una emoción tener un negocio? ¿O es más bien un suplicio, es algo que ya no estás disfrutando actualmente? Estas preguntas son muy importantes y te cuento que hubo una etapa de mi negocio en la que cada que pensaba que tenía un negocio era como que un dolorcito en mi panza, era como que algo que traía ahí pendiente, era como que algo que yo quería lograr en esta vida, pero simplemente no encontraba la forma de hacerlo. Para mí era muy, muy difícil la parte de invitar a las personas, la parte de prospectar a la gente donde irse a mi negocio. No invitaba, tenía demasiado miedo al rechazo y esto obviamente estaba bloqueando todas las maravillas que puede llegar a tener tu propio negocio. Entonces yo por eso les hago estas preguntas porque hay que reflexionar en ellas. Lo primero es reconocerlas y lo segundo es tal vez, tal vez que las estrategias que vamos a ver en este show te puedan ayudar para que de una vez termines con ellas y sigas al siguiente nivel, sigas avanzando en tu negocio, ¿ok? Porque ese parálisis, esa parálisis que experimentas, experimentamos algunas veces en nuestro negocio, a veces es normal, pero a veces nos clavamos demasiado y llegamos al punto de renunciar en nuestro negocio, de andar brinque y brinque, hacer un montón de cosas que no nos ayudan en nuestro negocio. Entonces, si esto es algo que tú creas que te está pasando en este momento o le ha pasado a alguien en tu negocio, entonces te va a encantar el show de hoy porque tengo dos sorpresas súper especiales. La primera la estás viendo aquí en pantalla. No es cierto, no la estás viendo. Bueno, sí, estás viendo la foto del webinar que di esta mañana a las Rockstars. Además, ustedes saben que yo tengo una academia que es un coaching en donde enseñamos estrategias de marketing y prospección para personas que están haciendo un negocio de network marketing y nos concentramos más que nada en estrategias online, Facebook, Instagram. Y el webinar de hoy es un fabuloso y yo les prometí que iban a poder compartirlo con su audiencia. Entonces, solamente por 24 horas vas a poder tener acceso a esta grabación. ¿Y cómo lo vas a obtener? Bueno, pues dejando la palabra sistema y te va a llegar en automático, ok, a tu messenger, a tu inbox, la grabación de este webinar, ok. Entonces, ayúdenme a compartir el amor, compartan esta transmisión porque va a estar súper interesante. Tengo una segunda sorpresa, un segundo regalo para ti este día y se los voy a mencionar al final exactamente de qué se trata, pero les voy a adelantar que es un nuevo reto y es un reto que va a ser gratis y comienza la próxima semana, ok. Entonces, al final les voy a decir más detalles, pero tiene mucho que ver con el tema del que estamos hablando en esta mañana, ok. Y entonces acuérdense de dejar la palabra sistema para poder recibir la grabación del webinar de hoy. Y bueno, creo que debía haberles dicho primero que compartieran, pero pues ya, se los dejo a su criterio. Si tú crees que esto le puede ayudar a alguien más, que este tipo le puede ayudar a alguien de tu equipo, pues compártelo para que también ellos descarguen su copia del webinar de hoy, ok. Y vamos a hablar de este tema. Bueno, quisiera que alguien de aquí me dijera, no es obligación, pero si pueden decirme, ¿alguno de ustedes alguna vez ha sentido miedo? Miedo al rechazo en su negocio de Network Marketing y quisiera saber por aquí a ver quién está. Mire, ya veo que están comenzando a solicitar su regalo. Veo que está Rosy, Paula, Evelyn, Anastasia, Evely, Esmeralda, Mari. Hola, 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 chicas, 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 chicas. También tenemos chicos por aquí. Entonces, ¿alguna vez has tenido miedo en tu negocio? Y si no ha sido tu caso, si tú no has sentido miedo, si algo a ti no te ha pasado, tal vez alguien de tu equipo lo ha sentido. Entonces, por eso, pues, qué bueno que estás aquí, porque te va a ayudar este material que vamos a compartir hoy. Y déjame por aquí terminar de arreglar mi pantalla. Ahora no sé cómo quitarlo. Ahora no me acuerdo cómo quitar esta parte. A ver. Ahí está. ¿OK? Pero, bueno, acuérdense que dejando la palabra sistema vas a tener gratis el webinar de hoy. Y veo por aquí que muchas personas están comenzando a decir que sí, que han tenido mucho miedo. Y, ¿sabes? Esto es algo muy normal. Pero hoy te traigo cinco estrategias que estoy muy, muy segura que te pueden ayudar. ¿OK? Así es de que dejen la palabra emocionada. ¡Emocionado! Si tú crees que esta información te va a ayudar en tu negocio muchas veces. ¿OK? Sí, sí, sí. OK. Vamos a empezar. Les voy a mostrar por aquí parte de lo que traigo del material que tengo para ustedes. Y es el primer punto, si me ayudan por aquí también a tomar nota, es que comiences a cambiar tu opinión con respecto al rechazo, con respecto a los no's, con respecto a gente que dice que se va a inscribir y no se inscribe, con respecto a gente que está en tu equipo y de repente se van a otra empresa o no hacen nada. Lo que quiero decirte en el punto número uno es que cambies tu opinión con respecto a todas estas circunstancias. ¿OK? Porque el simple hecho de que tú creas que algo estás haciendo mal y que por eso la gente te está diciendo que no, por ese simple hecho ya estás frenando tu éxito. ¿OK? Ya te estás resistiendo al éxito. Si tú te resistes a los no's, es como si te estuvieras resistiendo a tu negocio porque de ahora en adelante quiero proponerte que veas a tu negocio como si fuera una moneda. Miren, esta moneda que tengo aquí. Tú sabes que una moneda tiene dos lados, ¿verdad que sí? Tiene dos lados la moneda. Imagínate que tu negocio es esa moneda. ¿OK? Para que tu moneda tenga un valor, pues obviamente tiene que tener sus dos lados. Si no, no te la van a aceptar en ningún lado. Si tiene la misma figura por la parte de adelante que por la parte de atrás, no es una moneda válida. ¿Estás de acuerdo? OK. Entonces, si tú ves a tu negocio como que de la, digamos que es parte 1, parte 2, de la parte 1 tienes todos los éxitos, todo lo que tú quieres, los logros, los cheques, los bonos, los viajes, los socios, gente diciéndote que sí, gente uniendo eso a tu equipo, gente duplicándose, todo lo que tú quieres para tu negocio es una cara. Pero la otra cara, la otra cara que crees que es, pues son todos los rechazos, son todos los fracasos, son todas las reuniones caseras a las que no fue nadie más que tú, son todos esos eventos a los que nada más llegaron dos personas, son todos los nos, es toda esa gente que se va de tu equipo, son todos esos líderes que de repente se van y se llevan a toda la organización o a gran parte de la organización. Son todas esas cosas que no nos gustan mucho de nuestro negocio, son esos rechazos, es esa gente que te dice que no, es esa gente que te deja en visto en Facebook, son esos malos comentarios, es toda la parte que no te gusta. ¿Pero qué crees? Sigue siendo parte de la moneda, ¿OK? Entonces, si aprendemos a cambiar nuestro punto de vista, nuestra opinión con respecto al rechazo, entonces cosas grandiosas y maravillosas van a ocurrir porque entonces tú ya vas a saber, ah, OK, me he rechazado, ah, lo que pasa es que es parte del mismo show, es parte de la misma moneda, es parte de mi trabajo. No quiere decir en ningún momento que yo esté mal o que no esté haciendo bien mi invitación o que me esté equivocando mucho o que tenga algo que ver conmigo, no, es parte del show, ¿OK? Entonces, ah, por aquí nos está recordando, equipo SR, deja la palabra sistema para recibir el entrenamiento gratis. Yo quisiera saber qué opinan ustedes de este tema, incluso hasta en los eventos virtuales, así es, cuando de repente organizas un concurso, ¿verdad? Y de repente no llega nadie, hay ciertas partes que de repente nuestro negocio no nos gusta, pero si tú aprendes y aplicas esta estrategia y lo ves como parte de una misma moneda, entonces yo creo que vas a tener mucho éxito en tu negocio, ¿OK? Siguiente punto, deja de ser tan egoísta y de pensar tanto en ti, porque lo que sucede es que a veces cuando alguien te dice que no, te voy a platicar mi experiencia personal, yo me lo tomaba muy personal, me lo tomaba muy a pecho, ¿OK? Y casi, casi que me daba así como que el dolor en la garganta, sentía así como que en el estómago, porque me lo tomaba demasiado personal, sentía que me estaban rechazando a mí y me afectaba en mi autoestima, ¿OK? Esto es una forma de pensar demasiado egoísta, porque ni que fuera es tan importante, ¿OK? Como para que cada rechazo se tratara acerca de ti. Cuando una persona te dice que no le interesa tener tu propio negocio desde casa, que no le interesa comprar el producto, en realidad no te está diciendo a ti que no, ni a tu amistad, ni te está diciendo que no tienes ningún valor. Señor, lo que está diciendo es no por el momento a su sueño, tal vez, de generar ingresos, o no por el momento a bajar de peso, o no por el momento a lo que sea el beneficio que tú le estás ofreciendo. Es o tiene mucho que ver ese no, ese rechazo, esa resistencia, tiene mucho que ver con la otra persona, no contigo, no tiene nada que ver contigo, ¿OK? Entonces, si tú aprendes esta estrategia, dejar de pensar tanto en ti, ¿OK? Y más bien tomarlo, como vimos en el punto número uno, que es parte de tu negocio, entonces las cosas van a ser mucho más sencillas. Y también te invito a que compartas estas estrategias con personas de tu equipo, porque sobre todo al principio, cuando iniciamos nuestro negocio, yo siento que esto es lo que paraliza a las organizaciones, ¿sí? Porque les pasa lo mismo que a mí. No invitamos, porque pensamos que, ay, ¿qué van a decir de mí? Y nos la empezamos a tomar muy personal, ¿no? Y nos da miedo, y sentimos que ya eran nuestros amigos, y ya nos van a dejar de hablar, y tomamos demasiado personal, y no entendemos la parte, sobre todo porque los que empezamos negocios de network marketing, como atraemos a muchas personas que no son empresarios, emprendedores todavía, ¿OK? Les cuesta un poquito de trabajo esta parte, que digo un poquito, muchísimo, porque por eso no invitan, y por eso no crecen las organizaciones, ni los equipos, por el miedo al rechazo, por el miedo al que dirán, ¿sale? ¿OK? ¿Están listas para la siguiente estrategia? Siguiente estrategia, anótenla por aquí. Habla con más personas, ¿sí? Habla con más personas. Sigue siendo nuestro negocio un juego de números, y sigue siendo también una buena estrategia que tú te des la oportunidad de decir, es que estoy practicando. Y entre más hable con las personas, pues más bien me va a salir mi estrategia. Entonces, por eso, yo te invito a que tomes acción masiva, ¿OK? Toma nota aquí, tomo acción masiva, ¿OK? Porque si tú todavía estás en el punto en el que dices, es que le dije a mi tía y me dijo que no. Y si yo te pregunto, ¿OK? ¿Y cuándo le dijiste a tu tía? La semana pasada. Es demasiado tiempo, ¿OK? Es demasiado. Tú más bien tienes que estar recibiendo a lo mejor muchos nos al día. De hecho, hay un libro que se llama Ve por el No. Go for No. De hecho, hay uno especial que es para Network Marketers, que le escribió Ray Hickton. Y Ray Hickton comenta que él, cuando decidió que quería triunfar en su negocio, él iba por 20 nos al día. Y él no se iba a dormir hasta que encontraba 20 nos. Entonces, si empezaba su día y encontraba un sí, como quiera, él tenía que hacer sus 20 nos, ¿OK? Porque los sí no le contaban. Lo que le contaba en su estrategia eran los nos, ¿OK? Entonces, hablar con más personas, tomar acción masiva. Además, o sea, si estás haciendo esto, no te va a dar tiempo de estarte quejando, no te va a dar tiempo de estar sintiendo miedo, temor, porque una persona te dijo que no, ¿OK? Entonces, entre más hables con las personas, entre más exposiciones tengas de tu presentación a más personas, pues, menos te va a afectar de que una te diga que no, ¿OK? Si tú estás haciendo, no sé, la verdad es que tenemos números diferentes, pero digamos que haces 10 exposiciones y una te dijo que sí y nueve te dijeron que no, pues, entonces tú ya conoces tu número y dices, OK, entonces necesito nueve personas que me digan que no. OK, primer no recibido y hasta lo vas a celebrar, porque acuérdate que es parte de la misma moneda, sigue siendo parte de nuestro negocio. Entonces, espero que te esté haciendo mucho sentido lo que te estoy diciendo y que te estén agradando esas estrategias y que lleguen a tu corazón porque estoy organizando algo que te va a gustar. Ay, todavía no te puedo decir, pero ya marido te voy a decir, ¿sale? Siguiente estrategia es que simplemente, si tú ya pasaste por los puntos anteriores, sabes que el rechazo es parte de tu negocio, no te lo estás tomando personal, estás hablando con muchas personas, aún así no estás teniendo éxito, entonces es tiempo de cambiar tu estrategia. Tal vez, entonces, dices, OK, yo estoy mandando este mensaje, ahora lo voy a cambiar de esta forma. OK, no me está funcionando hacer tanta reunión que hacer, a salir tanto a la calle, lo voy a intentar online. O en mi video, ahora lo voy a cambiar y lo voy a hacer así. O tal vez tu herramienta de presentación de negocio es la que hay que cambiar. OK, se vale, OK. Lo que no se vale es rendirse. Sí puedes cambiar tu estrategia, pero lo que no puedes hacer es rendirte, porque entonces sí, ahí ya no tenemos esperanza alguna. Una vez escuché que en network marketing, en realidad las personas son las que se retiran. No es que fracasen, es la gente en realidad que decide irse, que se desespera por lo que tú quieras y se van. Pero en realidad no es que hayan fracasado, sino que simplemente se fueron y no lo intentaron lo suficiente. Entonces, tal vez tú seas de esas personas que quiere o que está en este momento, en una etapa en la que tú dices, esta estrategia no me está funcionando, quiero cambiarla por otra. Y yo te quiero platicar la estrategia que yo estoy actualmente utilizando en mi negocio y que enseñamos a las rockstars y que les está funcionando divinamente, les está encantando. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es haciendo un reto. ¿Qué les parece que si hacemos un reto? Y lo vamos haciendo juntas y juntas durante cinco días. Y esta es la siguiente noticia que les tengo. A ver, vamos a ver quién está por aquí hablando. ¿Quién tiene algún comentario? ¿Quién quiere decir algo? Dice Mil Vida, dice estoy hablando y no me está funcionando y no sé por qué. Ok, Mil Vida. Dice Maggie, si me está haciendo más sentido, hablo con más personas. A mí eso es lo que me hace falta, dice Omaira. Me encanta esta información. Ok. ¿A quién le gustaría que hiciéramos un reto juntas y juntos? Porque, de hecho, ese es el siguiente punto. El siguiente punto es reto gratis. Y me encanta el nombre que le encontramos a nuestro reto. Estaba yo platicando con Mayra, lo estamos platicando desde la semana pasada. ¿Qué nombre le ponemos al nuevo reto? Y hoy, finalmente, esta mañana, Mayra dijo la palabra rescatar. Y entonces yo dije, sí, esa es la palabra. Cinco días para rescatar a tu negocio de Network Marketing. Porque sí o no, muchachas, o sí o sí, nos pasa que, pues, por algo entramos a un negocio. Por algo queremos ser emprendedoras. Por algo tenemos estos sueños. Ok. Incluso también se me ocurría el nombre. Cinco días para rescatar a tu sueño. Pero, bueno, finalmente quedó cinco días para rescatar tu negocio en Network Marketing. Y a veces sucede que es como si estuviera en peligro. ¿Ok? Si tú no estás vendiendo, si tú no estás patrocinando, si no estás haciendo tus recompras mensuales, si tu equipo no está produciendo, no está haciendo lo mismo que tú quisieras que hicieran, no estás siguiendo, no están dictando, lo más probable es que esté en peligro tu negocio. Entonces, tú como líder tienes que hacer algo para rescatar a tu equipo, para rescatar a tu negocio, para rescatar tu sueño. Entonces, yo lo que te quiero proponer es que participes conmigo y con los miembros de entrenamientos en Network Marketing en este nuevo reto. ¿Ok? Vamos a comenzar el próximo lunes. Es un reto de cinco días. Vas a recibir un material en PDF el próximo lunes con la explicación del reto. Y, además, vamos a tener videos diarios en el grupo. Y, bueno, va a estar súper, súper, súper padrísimo. ¿Qué tienes que hacer para participar en este reto? Asegurarte, por lo pronto, asegurarte de estar en el grupo Entrenamientos en Network Marketing. ¿Ok? Asegurarte de que estés. Y, número dos, asegurarte de hacerlo con alguien de tu equipo. Si ya tienes un equipo, con alguien, con uno, con dos, con tres, con quien tú quieras. ¿Ok? Asegúrate de que estén en el grupo también. Invítalos al grupo. Es un reto gratuito. Tú sabes que estos retos normalmente solamente los hacemos con las Rockstars. Pero vamos a hacer este. Va a ser gratis. Va a ser abierto al público. Y va a ser únicamente la semana que entra. Cinco días para rescatar a tu negocio de Network Marketing. ¿Ok? Entonces, ¿a quién le gustaría participar? Dice Silvia Medina que a ella le gustaría participar. Ana de Pablos ya me está haciendo una invitación. Claro que sí, Ana. Próximo lunes recibe PDF y sigue intentando. Reto gratis. Así es. ¿Qué incluye este reto? Bueno, incluye una actividad diaria. Les voy a dejar una tarea. Por ejemplo, les voy a adelantar la primera tarea. O no se las adelanto. Bueno, la primera tarea va a ser que tengas un sistema duplicable, un video duplicable, algún tipo de herramienta que tú le des a tu organización para presentación de negocio. Tal vez la presentación de negocio de tu compañía no, puede ser que sí sea lo que a ti te guste más, pero puede ser que no. Puede ser que tú digas, ay, es demasiado larga, dura más de una hora, o lo que se dice ahí está súper complejo, nadie le entiende. Tal vez tú decidas que necesitas otra herramienta. O sea, acuérdate que esto es para rescatar a tu negocio de Network Marketing y tal vez sea que no tienes una herramienta duplicable. Tal vez sea que no le has dado una herramienta a tu equipo buena de presentación de negocio. Entonces, ese es el primer reto, el que vamos a tener el próximo lunes, ¿OK? Entonces, de verdad, yo espero que, miren, por aquí, equipo SR, ya les dejo el link para que formen parte de este grupo, ¿OK? Yo estoy segura que va a ser un reto que va a cambiar los negocios de muchísimas personas, ¿OK? Entonces, pues, compartan el amor, comparten esta transmisión. Acuérdense también que tuvimos un regalito en esta ocasión y dejando la palabra sistema vas a poder recibir la grabación del webinar que tuvieron hoy las y los rockstars, ¿OK? Esta grabación está disponible únicamente por tiempo limitado porque solamente es para los alumnos y para las alumnas de Academia Sin Discusa, ¿OK? Guille por aquí dice que ya va a invitar, alguien más va a invitar, alguien más sin alguna duda, alguna pregunta, ¿qué les parecieron los tips que vimos hoy en el show de hoy? Si alguien tiene alguna duda, todavía tenemos unos minutitos. O todo está bien, ya nos vamos. OK, por aquí ya dejaron sistema, sistema, sistema. Por aquí dicen que van a invitar. Bueno, veo muchas personas que al parecer van a estar participando en el reto. Yo te quiero felicitar porque vas a tomar acción. A veces, de hecho no a veces, yo estoy convencida que el mayor problema que tenemos es que no invitamos lo suficiente porque muchas veces no sabemos cómo invitar. Entonces, tal vez, si hacemos este reto como equipo y además tú lo compartes con tu equipo y empiezan a tomar acción, entonces se comienza a formar algo maravilloso en tu negocio que es la duplicación y es la famosa duplicación. Eso que a veces se nos dificulta muchísimo, OK, y eres tú nada más trabajando, tú sola trabajando, tú sola trabajando. Y, pues, no es el chiste de un negocio en el web marketing, el chiste es el apalancamiento, ¿sí? Entonces, por aquí ya veo que todas van por el no, sistema, chicas. OK, pues este fue un show corto, con mucho valor, con dos regalos. Entonces, acuérdense, el webinar de hoy y también el regalo del reto que pudiera traerte esperanza a ti, esperanza también a tu equipo. Pero acuérdate que para que algo funcione lo tienes que hacer tú primero. Entonces, si tú decides que lo vas a hacer con tu equipo, ¿sí? Digamos que tienes una persona en tu equipo, dos personas en tu equipo, 200 personas en tu equipo. La primera que lo tiene que hacer eres tú, OK. No estés esperando ni te pongas en el papel de que lo haga mi equipo. No, no, no. Tú eres la primera que lo tiene que hacer, el primero que lo tiene que hacer, ¿OK? Dice por aquí, OK, dice Blanca, me encanta Blanca lo que nos dice Blanca. Dice, tienes razón, cuando aprendí técnicas que nos enseñaste, me sentí poderosa para emprender en network marketing. Blanca, me encanta tu comentario. También es muy interesante lo que nos comenta cualquier Ernestina. Yo nunca he hecho publicaciones. ¿Puedo participar en el reto de cinco días? Claro que sí, Ernestina. De hecho, ¿saben qué? Les voy a dejar una tarea. En el webinar de hoy se van a encontrar con que viene al final un reto de contenidos de cinco días. Entonces, Ernestina, especialmente para ti, de hecho es para todos y todas, ¿OK? Hagan el reto. Hagan este reto de cinco días porque prácticamente los llevo de la mano y les digo exactamente qué publicar cada día para atraer prospectos utilizando tu perfil orgánicamente. Entonces, claro que sí, Ernestina, atrévete a hacerlo, no importa lo que pase, lo que tienes que hacer es comenzar a tomar acción. Porque si tú no estás tomando acción, entonces nadie más va a tomar acción. Yo sé que las personas que están viendo esta transmisión, las 66 personas que están en vivo y todas las que vean la grabación son líderes porque solamente los líderes son los que ven ese tipo de videos, ¿OK? Y tú como líder ahora también tienes la responsabilidad de tomar acción para que otras personas, para inspirar a otras personas para que también tomen acción, ¿OK? Escriba el sistema en minúscula, dice Jessy, en minúscula, ¿OK? Dice Jessy que es en minúscula. Dice Mia, yo soy nueva en Network Marketing, pues bienvenida a Mia, Soleil, todas en algún momento fuimos nuevas y pues hemos ido aprendiendo ahí poco a poco, ¿OK? Lo primero es uno mismo, dar el ejemplo y dice Evelyn, tus tips me dan miedo, me dan miedo, me animan a perder el miedo en las redes sociales. ¡Qué bueno, Evelyn! Pues esto a mí no sabes cómo me encanta que me digan esto porque digo, OK, valió la pena el show de hoy, ¿OK? Marisela dice que quiere aprender. Marisela, aquí tienes mucho para aprender. Deja la palabra sistema, te va a llegar un webinar y ahí vas a aprender muchísimo. Y también hay que comenzar a poner acción, ¿OK? Y yo quiero aquí retar a Omayra Pinzón porque Omayra nos está diciendo que te cuesta mucho tomar acción, Omayra. OK, ¿por qué no comienzas tomando acción con la tarea de esta semana que les dejé? Tú dejas sistema, te llega la grabación y comienza a tomar acción. No te va a tomar mucho tiempo, ¿OK? Porque las tareas son cortitas y si tú ya tienes un equipo, diles que hagan lo mismo y es como si estuvieras aplicando tu trabajo. OK, dice Zully que si le llegó, ¿OK? Dice, Mía, tengo duda que es network marketing como tal. OK, network marketing es un sistema de negocio, Mía, con el que tú ganas dinero. A mí me encanta la definición que da Jordan Adler en su libro Beach Money. Y él dice que network marketing consiste en que tú consumas un producto que te encanta. Haces una compra mensual de ese producto que te encanta, ¿sí? Y además también comienzas a invitar a otras personas para que comiencen también ellos a consumir los productos. Es decir, vendes una pequeña cantidad de productos, ¿OK? Y dos, le enseñas a otras personas a que hagan lo mismo. Es decir, a que consuman sus productos, que compren sus propios productos y a que enseñen a otras personas a que hagan lo mismo. Y a que ganen dinero, ¿OK? De el producto que se está moviendo. Eso es network marketing. Es el apalancamiento también de formar tu propia red de consumidores, ¿OK? Entonces, las empresas de network marketing nos pagan muy bien porque somos los que movemos los productos, ¿OK? Y casi todas las personas que siguen este show están en algún tipo de negocio en casa. Y muchos de ellos tienen la modalidad de network marketing, ¿OK? Sistema, sistema, sistema. Ay, qué bueno, Mayra. Me da mucho gusto. Marisela dice, ¿quieres ser ejemplo? Ok, Esperanza dice que no le llega. Esperanza, manda un mensajito a Mayra Estívalet. Tal vez te pueda mandar de alguna u otra forma el link. Quiero tomar el reto, quiero tomar el reto. Pues ya hay varias candidatas que van a tomar el reto. Y pues a mí esto me da muchísimo, muchísimo gusto porque en realidad pequeñas acciones cada día es lo que nos van a permitir un día crear un impacto, un imperio, formar un imperio en nuestro negocio. Porque poquito trabajo que hagas tú y otro poquito de que haga otra persona que llegue a tu equipo y otra y otra y otra y otra. Así es como se hace y se crea una gran comunidad y una gran red de network marketing, ¿OK? Recuerda dejar la palabra sistema para que recibas tu regalo y también asegúrate de estar en el grupo de entrenamientos en network marketing porque la próxima semana comenzamos el reto. Y yo creo que también la próxima semana en el show vamos a ver el PDF y vamos a analizar algunos puntos que tengan que ver con este reto, ¿OK? Aunque en realidad todos los lives los vamos a estar haciendo y el material lo vamos a estar entregando dentro del grupo, es lo que pienso en este momento. Entonces, pues me encantó estar con ustedes esta tarde, esta noche para los que están por allá en Europa. Espero que tomes mucha, mucha acción y que dejes la palabra sistema para que veas este material y sobre todo que compartas esa transmisión para que más empresarias también se beneficien. Y me encantará leer tus comentarios y me encantará saber qué te gusta más de esta transmisión. Yo te mando un besote, un abrazo y te dejo con mi frase favorita que le digo a mi niño todos los días cuando lo voy a dejar en la escuela y se la digo también en la noche. Recuerda, y también les dejo de tarea que le enseñen esta frase a tus hijos. Yo creo sinceramente que tú puedes ser, hacer y tener todos tus sueños. Nos vemos en el siguiente show, amigas.